No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme en por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí. La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha, es tu guión. La vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Yo como un árbol desnudo estoy sin ti. Mis raíces se secarán, abandonada así, me hace falta que tú estés aquí. No hay una cosa que no te traiga a mí, en esta casa, en la oscuridad. Cae la nieve y será más triste el invierno al llegar Navidad. Y me faltas amor mío, como cuando busco a Dios en el vacío. En ausencia de ti, quisiera así, decirte que tú me faltas amor mío. El dolor es fuerte y como un desaviso. En ausencia de ti, tu alma permanecerá y tu voz volverá a sonar. Cierro los ojos y aquí, en mis brazos, te vuelvo a sentir. Y vuelvo a vernos a nosotros dos, a uno y en el otro, solo un corazón. En cada lágrima tú estarás, no te podré olvidar jamás. Y me faltas amor mío, cada día muero un poco y siento frío. Quiero ir junto a ti, poder así decirte que tú me faltas amor mío. El dolor es fuerte y como un desafío. En ausencia de ti, yo no querré vivir. Tú me faltas amor mío, como cuando busco a Dios en el vacío. Necesito de ti, tenerte junto a mí. ¿Por qué? Tú me faltas amor mío, tanto, tanto que quisiera irme contigo. En ausencia de ti, yo no querré vivir. Desde que no estás aquí, no quiero ni potré vivir. Vivo en ausencia, en ausencia de ti. Vivo en ausencia, en ausencia de ti. Meno male che non sei normale come tutti quanti, Que lascí todo y volví, si hubo paura anch'yo Y no lo sanno los otros Sceglimi, sceglimi, sceglimi Stasera Noi Siamo mappe sulla schiena Una vida dopo cena Siamo lo que te va E allora como mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne el tuyo bersaglio E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io E te Ed una da impazzire Io Meno male che non vuoi dormire Anche se torno tardi Che non ti fa paura Se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego Chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metafore Siamo quello che ci va E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io Ed una da impazzire E te Mi viene voglia di ridere Noi Ci sembrava difficile Mi raccomando Torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando Torna a casa E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno E puoi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un mattino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io E te Ed una da impazzire Io E te Ed una da impazzire Ed una da impazzire Ed una da impazzire ¡Suscríbete! 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 Porque no puedo estar sin ti No es posible dividir La historia de nosotros dos La solitudine No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño Sea una vida o sea una vida o sea una vida o sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro No has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin más vergüenza Pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me falta sabor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas a dormir El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti Yo no sobrevivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me falta sabor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas a dormir El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti En ausencia de ti Yo no querré vivir Desde que no estás aquí No quiero ni potré vivir Vivo en ausencia En ausencia de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meno male che non sei normale Come tutti quanti Che lasci tutto e torni Se ho paura anch'io E non lo sanno gli altri Scegli mi, scegli mi, scegli mi Stasera Noi Siamo mappe sulla schiena Una vita dopo cena Siamo quello che ti va E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io E te Ed una da impazzire Io Meno male che non vuoi dormire Anche se torno tardi Che non ti fa paura Se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego Chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metafore Siamo quello che ci va E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un destino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire Io e te Mi viene voglia di ridere Noi ci sembrava difficile Mi raccomando torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando torna a casa E allora come mai Ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello Dividersi un mattino C'è una notte stellata Tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io e te Ed una da impazzire Io e te Ed una da impazzire Ed una da impazzire Marco se ne è andato e non ritorna più E il treno delle sette e trenta senza lui E un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città A scuola il banco è vuoto In camera e non vuoi mangiare E non vuoi mangiare E stringi forte a te Il cuscino e piangi E non lo sai Quanto altro male ti farà La solitudine Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore E sento che ci sei Tra i compiti di inglese e matematica Tu padre i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Ma illuderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me Y la inquietud de vivir la vida sin ti Te pregunto, espérame porque no puedo estar sin ti No es posible vivir la historia de nosotros dos La solitudine 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 La solitudine